El plan de ordenamiento territorial en Cali que rige desde 2014 está frenado luego de su anulación por una decisión de un tribunal administrativo del Valle del Cauca. Germán Idarraga, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Por qué se produjo este fallo? Hola, muy buenas noches. Es un fallo en segunda instancia del Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento. La mayor preocupación es que esta decisión no tendría reversa y al estar nulo, el P.O.T. que a la fecha regía, no está claro el futuro para el desarrollo de la ciudad, tanto en el área urbana como en el área rural. De momento, las zonas de expansión quedaron en el limbo jurídico. Consultamos con autoridades y expertos y esto fue lo que nos dijeron. El plan de ordenamiento territorial es el instrumento que planifica el territorio para un crecimiento ordenado y sostenible. Pero en Cali, recientemente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca lo anuló con un fallo de segunda instancia. El P.O.T. del 2014, sobre el que se desarrollaron y planificaron varios proyectos, está sin efecto actualmente. Estamos haciendo un análisis riguroso, técnico, jurídico y financiero para medir los efectos que esta decisión tiene sobre los distintos procesos urbanísticos de nuestra ciudad, como las licencias de construcción, los planes parciales o los conceptos de uso del suelo, entre otros. Y es que en este momento la capital del Valle no tiene P.O.T. De manera rigurosa estamos trabajando para garantizar el derecho a vivir la ciudad, para brindar seguridad jurídica y para permitir que los procesos se sigan adelantando de manera adecuada. Con esta decisión de anular el del 2014, entraría en vigencia el plan de ordenamiento anterior. Nosotros teníamos vigente el 0373 de 2014, pero ese modificó el 069 del año 2000. Al caerse el 373, vuelve y nace a la vida jurídica el 069. Eso se llama la revivicencia. La actual administración de la ciudad deberá presentar un nuevo P.O.T. al Consejo de Cali. Esas construcciones que se hicieron gozan hoy de presunción de legalidad, lo que es el tema de las licencias de construcción porque fueron emanadas bajo los principios de la confianza legítima y la seguridad jurídica. Actualmente, afortunadamente, coincide esta decisión con los 10 años de la administración después de haber expedido el P.O.T. anterior, donde la ley le demanda que debe expedir uno nuevo. La sucursal del Cielo, que ha visto un importante desarrollo en infraestructura vial, comercial, habitacional, industrial y de distribución poblacional en los últimos años, lo ha hecho sobre ese plan del 2014. La expectativa ahora es cuánto podría retrasarse el plan de desarrollo de la alcaldía, la expansión de la urbe y la protección de la zona rural, de aquí a que se apruebe un nuevo P.O.T. La administración distrital está evaluando todas las posibilidades porque hay que recordar que muchos proyectos que incluso ya tienen permisos e inversiones quedan en stand-by por esta nulidad. Desde el sur de Cali, informó Germán Hidárraga para Telepacífico Noticias La Región, todos los días.